Va a haber un hotel que es un poco la estrella del proyecto y es hacia donde más hemos hecho hincapié. Generar un hotel de calidad, porque entendemos que no hay una oferta de tales características en la ciudad de Florida y nos parece importante que la tenga. Va a haber un centro comercial sobre la ruta 5 y 56, haciendo esquina. Y luego va a haber un fraccionamiento de residencia que va a estar hacia el fondo del predio, retirado de la ruta, con un clubhouse que va a funcionar como un lugar de encuentro cultural y deportivo. Todo lo que es la circulación vial, y ahí sí hay que hacer una remoción de suelos, pero la idea es intervenir lo menos posible en el predio para generar un fraccionamiento de características también, con una concepción moderna. No es el clásico damero que uno está acostumbrado a ver muchas veces, en el cual uno ve el cuadriculado del amanzanamiento y demás. Aquí hablamos de calles curvas, manzanas apaisadas, terrenos con muy buenos frentes. Van a ser unos 117 lotes aproximadamente, de los cuales en realidad para vivienda residencial van a ser unos 100 y el resto van a estar reservados para futuros servicios o emprendimientos que se puedan llegar a integrar al mismo. Se me ocurre, por ejemplo, un colegio, algún otro tipo de actividad que alguien quiera desarrollar en esta urbanización. Bueno, van a haber áreas, va a ser un fraccionamiento con mucho espacio verde, van a haber muchas áreas verdes que no se van a intervenir. Es importante decir esto, en realidad no llega al 30%, al 40% el metraje que se va a edificar en relación a todo el emprendimiento. Cuando digo metraje a edificar, incluyo la caminería y demás.